hola hola ¿qué tal? perdona no te había visto ¿qué tal? ¿de qué puedo ayudarte? ah ¿estás buscando una colonia, un perfume? para regalárselo a tu chico oh que lindos, celebráis fecha de aniversario que bien, que bien pues si quieres yo te puedo mostrar algunos si claro, pasa un poquito para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, permíteme que primero que nada nos pongamos un poquito de gel hidroalcohólico a ver, permíteme tus manitas por favor perfecto, ahora me voy a echar yo claro, te lo digo porque aquí como los perfumes los toca a todo el mundo, pues bueno, para evitar con esto del coronavirus que cojamos cualquier cosita claro ¿de qué estilo de colonia le gusta a tu, le gusta a tu pareja? sí vale ¿y qué precio estamos hablando? ¿qué rango tenemos para que yo te pueda enseñar? vale vale, vale, perfecto pues mira, te voy a enseñar unas cuantas y ya decidimos, vale la primera que te voy a enseñar es la más económica, vale es de Springfield mira, mira lo único que no me quedan las tiras para mostrártelo no pasa nada vale, mira, pues te lo voy a mostrar mira, déjame tu manita ¿qué te parece? huele bastante bien, ¿no? esta es la más económica vale vale, pues esta la dejamos aparte por el acaso vale ahora te voy a mostrar una de las más solicitadas aquí esta es la de Eau Sauvage de Cristian Dior voy a mostrar un poquito esta no te gusta vale, no te preocupes esta la guardamos no te preocupes mira, ahora tenemos la de Loewe la de Solo esta la has visto por la tele a esta ya la has olido a esta la tiene tu chico a esta huele genial ¿no quieres que te muestre? ah no, esta ya estás harta de olerla vale ¿te daría una opción? no vale ¿quieres algo nuevo? vale vale, vale, vale no te preocupes no te preocupes yo te muestro más el problema mira, lo único te iba a dar una muestra de Loewe de Solo pero bueno si ya tiene tu chico bueno, te la puedo regalar aunque ya tenga la colonia permíteme que te la regales una muestrecita vale te la voy a dejar aparte vale bueno ahora te voy a mostrar una de las que a mi más me gustan y es la de CK1 de Calvin Klein vale mira te la voy a mostrar ¿te gusta? es que a mi es una de las que más me gusta como huelen sí huele muy bien esta te la dejo de ladito sí vale pues esta la dejamos a un ladito 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 ahora te voy a enseñar una de las que más se venden en nuestra tienda que es la de la costa le he chiste está una de las que más paci la la es la esta has visto anunciar en la tele ¿verdad? es muy famosa mira te voy a mostrar como huele huele bastante bien esta lo único que es un poquito más cara sí, un poquito más cara se vende muy bien porque huele muy muy bien y a ver, para ser la costa pues tampoco es muy cara pero es cierto que bueno pues la de Calvin Klein, la de CK1 es más económica esta la dejamos apartada, no te convence ¿no? vale y ya te voy a mostrar la última ¿vale? esta es la de Polo Rafflauren esta huele, bueno, ¿cómo huele? huele súper 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 bien te la voy a enseñar ¿vale? como huele sí, esta huele delicioso esta te quieres llevar ¿sí? ¿te ha convencido el olor de una? ¿tú quieres que tu chico huela así? a Polo Rafflauren qué bien bueno, pues hemos dado con la colonia con el perfume ha sido el último pero no pasa nada porque mira lo hemos sacado sí, yo creo que es una buena lección creo que le va a encantar ya verás es una muy muy buena lección sí, no te preocupes esta es la de muestra yo ahora te voy a sacar una al mostrador una nueva que si quieres te la podemos envolver para regalito vale genial pues puedes pasar si quieres al mostrador y ahora te la saco y la envolvemos me alegro que estés contenta y que te guste tu compra genial me alegra haberte ayudado sí, sin problema nos vamos cuando lo necesites muchas gracias por todo muchas gracias y que lo disfrutes chao gracias Gracias por ver el video.